Y estamos grabando con Nicolás de Trasí, comediante argentino, buen amigo acá de la nueva red de comediantes latinoamericanos que se va armando a través del podcast de Jaime Ferraro, este nuevo comediante internacional aquí. Muchas gracias por estar acá, Nicolás. Te contaba que te vengo siguiendo hace tiempo y tienes un estilo de comedia que a mí me parece muy particular, que me parece muy interesante explorar. Yo me he formado más con un modelo muy clásico de stand-up y he estado siguiendo un poco el registro que hay de material tuyo en internet, en YouTube, y me topé con los videos que hacías en el subte. Y entonces para quienes no lo hayan visto, Nicolás se sube al subte, que es el metro, el subterráneo, en Buenos Aires, y genera situaciones, ¿no? Genera situaciones graciosas, o sea, como que tú estás sentado y pasa alguien y tú le haces un comentario, le dices que se amarre los zapatos, ¿no? Sí, o sea, siempre vamos de a dos, vamos con Pipa Barbato, que es otro comediante muy gracioso acá en Argentina, amigo mío. Y lo que generamos... Sí, a mí siempre, cuando laburaba en la oficina, cuando trabajaba en la oficina, siempre disfrutaba mucho los momentos random en el subte, que venía capaz, eran las siete de la mañana, entraba alguien y vomitaba, o había alguien homeless tirado así, ocupando todos los lugares, y la gente está como que se ríe, pero se incomoda. Entonces siempre como que tú esas imágenes y un día se nos ocurrió eso, decir, bueno, generemos esas situaciones, capaz no tan hardcore, pero generar situaciones que hagan reaccionar a la gente. Entonces, y lo que tratamos de hacer es que yo le digo algo, él me dice algo de forma violenta y se va. Entonces cuando se va y yo me quedo y soy la víctima, como que la gente empatiza conmigo y trata de comunicarse conmigo por lo que pasó recién. Porque si la persona que... Si Pipa me dice algo medio violento y se queda, la atención no se corta. Entonces el truco está en que se vaya, en que se vaya y ahí viene la comedia. Porque si se queda, nada, terminamos las piñas. Sí, sí, me encantó, me encantó porque sentí que, claro, él se va y tú te quedas como víctima y tú emplazas a la gente. ¿Qué pasó? La gente te mira y te dice, y le dices, ¿qué me dijo? ¿Qué me dijo? Les preguntas. Tú les haces como... Es como que los arrastras a este espacio de cotidianidad. Entonces me parece muy interesante porque luego se genera una especie de catarsis colectiva, parecida a la que se da en algunos de los shows de stand-up, ahí voy a eso, pero me pareció muy interesante porque, claro, yo vi, el último que vi fue el que le dices, pasa a tu compañero y le dices que se amarre los cordones de los zapatos. Y él, ese fue el último que vi ahí. Y él te dice, ¿por qué no me agarras esta? No sé, qué sé yo, te dice un comentario agresivo y se va, ¿no? Y entonces me hizo mucha gracia que las tres señoras que conversan contigo, no solamente, primero empatizan contigo como víctima, pero luego empiezan a sumarse de alguna manera a tu causa, a reaccionar por ti, ¿no? Es como que hay como una especie de hartazgo con este clima violento que se genera, que es luego hecho catarsis de manera colectiva, porque ellas dicen que se caiga y se rompa la cara, que se tropiece con los cordones y se saque la mierda, ¿no? Y eso me encantó porque es como que tú generas la situación ahí y le das todo este espacio de fogue a la gente. Y me hizo acordar una cosa que pasa mucho en el stand-up, ¿no? Que es como que en el stand-up, y eso es algo que tú haces mucho, uno busca hacer como una horizontalidad con el público, ¿no? O sea, la idea es que el comediante, a diferencia del rockstar o lo que fuera, no es necesariamente un virtuoso que está dando un espectáculo, sino es alguien como cualquiera, ¿no? Es un poco la idea. Entonces, yo sentí que, claro, tú, o sea, así como uno sale al escenario y se jode a uno mismo, se deja a uno mismo como un pelotudo, ¿no? Para generar esa horizontalidad, aquí como que generas ese espacio, decían, no, mira cómo me agredieron, ¿ustedes qué piensan? Eso me gustó mucho y me llevaba a una pregunta, ¿no? Que es, ¿tú escribes la mayoría de tu material sobre el escenario? O sea, porque en tus shows también me doy cuenta que haces, bueno, como yo con las preguntas, unos preámbulos largos en donde le vas preguntando a la gente, ¿no? ¿Tú, este, no sé, a alguien le echaron del trabajo, ¿no? Este, ¿quién fumó porro antes de venir? Y así poco a poco los vas metiendo como en un tema para luego tirar el beat, ¿no? Que supongo que esa última parte es la que ya tienes escrita, ensayada hace un tiempo. Entonces, me pareció muy interesante cómo construyes ese ritmo. ¿Tú cómo lo ves? O sea, ¿empezaste escribiendo, improvisando? ¿Cómo...? No, yo cuando arranqué a hacer stand-up, sí, intenté escribir y después repetirlo de memoria y lo probé cuatro o cinco veces y no salía muy mal, muy inorgánico. Después probé con hacer chistes de premisa, observación, remate, pie, remate, como la matemática común de medio seinfeldiano y también no me salía orgánico. Y después me di cuenta que cuando... Yo apenas arranqué, empecé a escuchar mucho podcast de Bill Burr, también a Patrizio O'Neill, a Louis C.K. Que eran muchas entrevistas y hablaban mucho sobre comedia. Y justo estas tres personas, hay otros comediantes también, pero bueno, estos tres específicamente arman el material sobre el escenario y algo que me quedó bien grabado fue de Bill Burr que dijo, vos cuando te pasa algo o sentís algo y se lo querés contar a un amigo, no lo ensayás antes. Vas y se lo contás y le decís, che, me pasó esto o pienso esto o lo otro. Y lo orgánico del momento es lo que va a hacer reír o no a tu amigo. Entonces dije, ah, claro, bueno, yo tengo que ir por ese lado. Si bien al principio me costó mucho encontrar la forma de armar el material, pero me di cuenta que era así. Entonces yo, no sé, hoy voy al chino y veo algo gracioso. Bueno, el próximo show yo hago una vez por mes hago probada de material en un club de comedia acá, en otros comediantes. Y voy, lo anoto, pongo el título y digo, va a haber chino. Ah, bueno, me pasó esto. Voy al chino y tal cosa, tal cosa. Veo a ver qué dice la gente. De repente puedo encontrar alguna información ahí. Sigo. De repente veo que no tengo nada. A ver si se me ocurre otra cosa. Bueno, lo termino ahí. Bueno, después me escucho y digo, a ver esto. Arranqué con esto. Esto lo puedo ya usar, esto no, esto sí, esto no. Y de a poquito voy armando el material. Pero es siempre... Es más, y cuando lo digo de vuelta, trato de que no sea igual a como lo dije la primera vez. Para tener otra versión del material. Y después capaz que lo sigo probando y lo pruebo cinco veces medio de forma... O sea, la raíz del material es el mismo, pero lo encaro de forma distinta. Cosa que después lo haya probado de cinco formas distintas y... Y después junto todo. Claro. Y encuentro medio de la mejor forma para mí de terminar de armar el material. Pero sí, nunca... Creo que... No sé si viste desubicado mi show. Uno que está subido en YouTube. No me acuerdo si se llama... Vi un especial, pero no me acuerdo si se llamaba desubicado. Sí, sí, desubicado. Ahí hay un chiste que digo, voy a hacer la primera película de porno hippie. Sí. Que se va a llamar Artes Anales. Ese es el único chiste que escribí yo como chiste, como medio cortito. Es el único que tengo. Después, chiste, chiste, no tengo. Y el material todo fue así, sí. Qué interesante, qué interesante. Yo soy de escribir bastante en largo porque llegué al stand-up a través de otros medios de escritura. Entonces me acerqué al taller a través de, ah, voy a aprender a escribir en este formato. Y en el último tiempo estoy aprendiendo a hablar más con el público, a relacionarme, a construir más sobre el escenario. No llegar, como tú decías, con un guión. Que antes lo hacía, y eso además me generaba mucha ansiedad. Cuando ya vas agarrando más cancha, es un poquito más fácil como tener acá tus secciones de chistes en la cabeza. Y dices, bueno, hablo un rato y voy a esto. Pero a mí me parece muy interesante eso que decías, por ejemplo, del chino. Voy al chino, tengo una experiencia, vengo y la construyo. Porque dijiste eso, ¿no? Pregunto, veo qué dice el público. Y eso me parece bien loco porque es como que hay unos momentos en donde tú preguntas y se nota que no estás buscando una respuesta puntual. O sea, que es como, ¿y ustedes? ¿No? ¿Qué pasa? Y pones el micrófono y te quedas ahí tranquilo. Y eso te hace enfrentarte al silencio, ¿no? A cargarte un poco la atención del espacio, de la audiencia. Es una de las cosas más difíciles, sobre todo creo hoy en día la gente con el lenguaje youtuber tiene una compulsión por llenar los silencios. Y eso se transmite, creo, al stand-up un poco. Me gustó mucho, eso me parece muy interesante. Es un ejercicio de temple que me imagino que ha sido construido con el tiempo. No creo que te haya salido así desde el comienzo. No, no. La verdad, o sea, eso fue algo que yo practiqué mucho. A mí lo que me pasaba fue, bueno, como te decía, lo de las entrevistas. Escuchaba a toda esta gente muy grosa y hablaba que en los silencios están las respuestas, ¿viste? O los lugares de mayor risa. Yo me he dado cuenta que estaba después de un silencio. También en The Office, ¿viste? Eso te iba a decir. De la incomodidad a ¡pum! A explosión. Y yo decía, y como que yo entendía eso en mi mente, pero como que no lo podía aplicar. Y me di cuenta que para divertirme en el silencio tenía que ir a los silencios. Entonces lo que me propuse durante varios años, yo tenía distintos shows. Todo esto antes de mover gente y antes de que no me conocía nadie. Yo trabajaba en un club de comedia acá en Buenos Aires y tenía tres shows los viernes y tres shows los sábados. A los cuales volanteábamos para todos. O sea, estaba ubicado en un muy buen lugar que circula mucha gente. Entonces nos permitía volantear. No sé cómo se le dice en Perú. Sí, sí, volantear. Ir a repartir volante. Dar flyer, claro. Sí. ¿Viste la serie, perdón que te interrumpa, viste la serie Crashing, Nico? Sí. Ah, bueno, claro. Crashing hacen exactamente lo mismo. Sí, sí, sí. Bueno, y había un show que hacíamos a las 3 de la mañana, que se llamaba 3 a las 3, que yo me propuse ser el host. Y durante años no hice material. Lo único que hacía era obligarme a no hacer material y a charlar con el público, improvisar, y por más que se esté muriendo el show, no ir a ningún material. Y nada, muchas veces salió muy mal y me ha puteado gente diciendo, loco, devuelveme la plata. Pero esos años de estar ahí improvisando y jugando en la mierda, básicamente, fue lo que ahí fue donde conseguí el temple de hoy en día, de capaz no tenerle miedo al silencio y saber que el silencio es una oportunidad. Pero es un músculo que fui desarrollando, o sea, yo actúo 4 veces por semana todas las semanas, hace años, sacando la pandemia, pero cada show voy aprendiendo cosas. O sea, siempre trato de mejorar ese músculo. Hoy en día ese músculo lo tengo bastante entrenado y ahora estoy armando un show nuevo y lo que estoy tratando de entrenar es que los chistes estén cada vez más pulidos. Y como que, si bien tengo para mejorar de lo otro, pero ahora estoy como tratando de mejorar eso. Siento que... Recién tengo 10 años de comedia y dicen que 10 años es muy poco. Es horrible escucharlo, es horrible escucharlo, pero es verdad. Yo siento que tengo experiencia, que sé yo, pero soy consciente que me falta un montón todavía. Sí, sí. Mira, yo soy muy fan de los comediantes que mencionas, de Patrice O'Neill, de Bill Byrne, bueno, que eran como muy amigos, ¿no? Además. Y bueno, y Luis I.K. me parece, tal vez es un poco atrevió, pero a mí me parece que él ha llevado el stand-up al... O sea, yo, no sé, a mí me parece que ese tipo es un genio. Sí, es el número uno. Sí, sí. No importa lo que le pase, acá lo esperamos, ya volverá. No me interesa. Sí, sí, sí. Son tonterías. Además, no sé si viste el último especial que hizo. Sí, sí, sí. Lo vi en vivo. ¿Ah, sí? Lo vi en vivo en Estados Unidos en el 2019. Ah, qué chévere. Fuiste para allá a verlo. Yo me muero de ganas de verlo. Pero es que no es tan fácil. No es tan fácil a veces, porque venden muy rápido las entradas. No, es que yo justo iba a Nueva York, me fui una semana a ver stand-up, y una semana antes vi que sacó las fechas y estaba en Richmond. Y te lo compraste. Es a 300 kilómetros de Nueva York, y nada, me tomé un colectivo, fui y volví. Me vi las dos funciones y volví. Genial. Y era el último, el que sacó en el último special. Sí, sí, sí. Ese set. Y lo estaba armando. Hubo uno que se lo robaron, ¿no? Hubo un set anterior que se filtró por ahí, ¿no? Que se lo robaron, y que ese no llegó a salir nunca más, ¿no? Hoy día sale un especial de Dave Chappelle, ¿sabes? En Netflix. Esto lo ve mañana la gente, o sea que será ayer para que los escuche. O hace unos días para que los escuche. ¿Hoy a la noche o ya salió? Yo supongo que ya debe haber salido, porque ayer vi el comercial, y no sé si lo ponen tipo, ¿me entiendes? A la mañana, pero hoy en la noche lo veo de todas maneras. Bueno, eso habrá que ver ahora en un rato. Claro. Y bueno, te decía que yo sigo mucho de esos comediantes, y hay una cosa que dice Louis, que a mí me impresiona mucho, ¿no? Él dice, cuando yo salgo e improviso un chiste, o sea, y cierro, y ese chiste es como que hace que todo explote, entonces borro todo lo anterior y empiezo desde ahí, ¿no? Claro, lo pasa al principio. Claro, ¿no? Lo paso al principio. Y eso me parece muy interesante, porque además habla de una cosa que creo que es parte de lo que tú has logrado ahí manejar, que es ese vértigo, ¿no? Y justo te hablaba de ese vértigo de salir al escenario. Y me acordaba de Dave Chappelle porque Dave Chappelle también lo dice. Dice, cuando tú no sientes algún grado de vértigo, ¿no? Cuando no hay algún grado de incertidumbre en el escenario, no te va bien, ¿no? O sea, que a mí me ha pasado dos veces, alguna vez que he repetido un show muchas veces, y muchas semanas, y me toca hacerlo en nuevo, y voy lo más canchero, como diciendo, ya, esto ya está, y me va mal, ¿no? O sea, la gente no se conecta, no me conecto yo, no sé qué pasa, pero hay esa cosa rara que la dice ríe, ¿no? Y es como llevarse a uno mismo a ese borde, ¿no? Y hablando de la serie Crashing, este, hacia el final hay una escena donde este comediante Pete Holmes sale a hacer un show con John Mulaney, ¿no? Y John Mulaney está a punto de salir a un, a un este, teatro enorme, y tiene este momentito antes donde, donde se flagela, ¿no? Y se castilla y dice, ¿por qué hago esto? Odio esto, la puta madre, ah, la mierda, lo odio, me va a dar un infarto, vamos, y sale, ¿no? Y ese momento a mí me movilizó mucho cuando lo vi, porque uno dice, puta madre, nunca se va, ¿no? La ansiedad, nunca se termina. Estaba viendo el especial tuyo, el que comentabas que está en YouTube, y sales tú también al comienzo, sin camiseta, sentado, haciendo una lista, supongo, de chistes, no sé si estabas actuando o era real, pero conecta con ese momento previo del escenario donde hay una carga de ansiedad muy fuerte, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Cómo lo llevas? ¿Cómo lo llevas eso? ¿O cómo lo entiendes? No, yo al principio, al principio era así, era ansiedad toda la semana, y me quería matar, me quería matar, pero porque era, yo sentía que era bueno, que era bueno no, que podía ser bueno, pero no me estaba yendo bien, entonces era como, ¿qué onda? ¿Qué estoy haciendo? Igual yo nunca tuve pretensiones de vivir del stand-up, siempre yo como que quería ser bueno, quería ser bueno en algo, por primera vez, y después de un tiempo, me empezó a ir mejor, me empecé a ir mejor, después me iba mal, después me iba bien, me iba mal, me iba bien, y escuché también a Bill Burr, que decía que cuando tuvo ese problema, él recordaba, él decía, yo ya sé que puedo hacer reír a gente desconocida, al 100% de la sala, digo, yo ya lo sé eso, entonces, con eso me quedo tranquilo, hay veces que me va a ir bien, hay veces que me va a ir mal, pero yo ya sé que soy gracioso, y dije, ah, claro, yo ya lo hice, entonces, yo sé cómo hacer eso, entonces, a ir, es algo, algo se relajó en mí, que dije, bueno, pará, yo soy gracioso, y a partir de ahí, como que, medio la ansiedad, si bien siempre antes de salir hay ansiedad, hoy en día no es si es ansiedad, es más que nada presión, porque, nada, la gente viene a verme, paga una entrada, que es cara, bueno, no es carísima comparada con otro show, pero digo, es plata, es plata, la gente, hay gente que ahorra para eso, viene a festejar su cumpleaños, la otra vez fui a actuar acá, a Urlingham, a una, a un barrio acá cerca, y había gente de Chivilcoy, que queda 200 kilómetros, digo, había viajado para el show, y después se volvía, digo, y es gente que capaz me quiere ver hace unos años, por la, porque, o me conoció en pandemia, y me quiere ver, digo, este chabón, qué sé yo, y, quiero estar a la altura, y quiero que la pasen increíble, entonces, es la presión esa, es decir, ojalá vean una de mis mejores versiones esta noche. Es bien bonito sentir que lo cumples, ¿no? Porque esa es una parte, mira, justo ahora que, hace un ratito que decías, quería ser bueno en algo, ¿no? Y llevabas un poco en esa expresión, esa actitud un poco que a veces nos lleva al stand-up, de querer mandar la mierda a todo, ¿no? Que dices, o sea, porque el stand-up es un poco como el resumen de lo que no tiene forma, ¿no? O sea, es como que, tú te quejas, uno se queja de sus anteriores trabajos, ¿no? Es un lugar, es un espacio en donde a veces dices, no sé, hablas mal de esto, hablas mal de lo otro, ¿no? Hay como, es un espacio de inconformidad, digamos, ¿no? Y de reacción un poco el stand-up. Entonces, este, es interesante porque a veces uno se queda en ese espacio, ¿no? De despotricar, de analizar, de señalar, y hay gente del otro lado que recibe la comedia con ese mismo cinismo, también con esa misma agresividad, pero hay gente que lo recibe con una ilusión, que solo quiere reír, ¿no? Me has hecho pensar en esto cuando decías esto, la gente que viaja a veces tantos kilómetros como para verlo, en el Perú, en Lima, no hay un circuito muy establecido stand-up, hay unos cuantos lugares donde se hace, ha crecido mucho en los últimos años, y en la pandemia ha crecido mucho por redes, entonces ahora creo que va a ser bastante más saludable, pero bueno, pero hay un escenario al que yo he ido dos veces, que queda en un lugar que es en la ciudad, pero tienes que manejar como dos horas y media, y, bueno, además el tráfico y todo, y es un escenario muy pequeño, Nicolás, donde nunca hay shows, es un tipo que literalmente, ha adaptado al segundo piso de su departamento, o sea, un departamento entero, para convertirlo en una especie de club clandestino de comedia, se llama clandestino, y cuando tú vas, la gente que te va a ver ahí, no tiene shows de stand-up jamás, es el mejor lugar del mundo para probar material, porque todos los chistes malos son recibidos con cariño, y los chistes buenos son celebrados como si fuesen los mejores, ¿me entiendes? Entonces, sí, sí, y me hace acordar a eso, que hay como esa ilusión de la gente que tú dices, entonces, claro, uno siente presión porque dices, no estoy saliendo solo para mí, hay escenarios en donde tú dices, bueno, si no se conectan tanto, no importa, yo estoy trabajando este chiste, estoy trabajando esto otro, las risas vienen, por eso tengo el espacio de probar material, y cobramos la entrada bien barata, y le digo a la gente, esto puede ser la peor noche de su vida, y no tienen por qué quejarse, porque les salió 300 pesos, claro, exacto, sí, entonces, tienes la oportunidad de ir probando tus cosas, ir armándolas y llevándolas a este otro show, pero claro, ya en este otro show, tienes que como salir a matar, y a veces no es presión, sino también ganas, son ganas, porque uno sabe que apenas la gente se empieza a reír, hay como una satisfacción en el cuerpo, en el alma, que a uno lo mantiene ahí conectado, y cuando no lo obtienes, es raro, alguna vez te ha pasado, me has contado que has tenido épocas que te ha ido mal, pero que hayas salido emocionado, pensando que te va a ir bien, y que te haya ido sorpresivamente mal, o dolorosamente mal, un montón de veces, ahora en los últimos años, no, porque, yo con el tiempo voy trabajando, para que mi piso de show, sea cada vez más alto, mi piso de mal show, sea cada vez más alto, hoy un show malo, malo mío, capaz es un 7, y capaz la gente, un 7 para mí, obviamente, hay gente capaz, para la gente es un 1, pero yo digo, es un 7, estuvo mal, pero sé que la gente se rió, y siento que no robé, no es que le robé la plata a la gente, entonces los últimos años, bueno, no, me pasó, miento, hace dos años, me pasó en Zárate, que es una ciudad acá, cerca de Buenos Aires, que fui a actuar, a un bar, salí re bien, todo, noche normal, y la función habrá sido un 4, ponele, y yo, decía, loco, qué verga pasa, digo, o sea, no entendía, y yo, y le ponía todo el cuerpo, y todo, la gente no se reía mucho, viste, había como, cosas chiquitas, después me escribieron un parche, me cagué de risa, digo, hijo de puta, reíte para afuera, reíte para afuera, aplaude, y esa fue la más rara, pero después, antes, al principio, sí, era, los primeros, te diría, tres años, el 70% era, sí, una vergüenza, claro, papelón, y es doloroso, nos ha pasado, de, de yo estar actuando, o sea, nosotros, hacíamos shows de, de tres comediantes, y una vuelta, yo cerraba, para el primero, para el segundo, les fue re mal a los dos, voy yo, me venía yendo muy mal, y se para alguien del público, y dice, che, esto es una mierda, como onda, nadie va a decir, que esto es una mierda, pagamos plata, para esto, digo, onda, loco, son malísimos, viste, solo como, nada, perdón, qué sé yo, no sé, qué maravilla, pero qué, qué chévere que pase eso, tú sabes, en Perú, como no está tan desarrollado, el circuito, yo hace dos semanas, me fui a ver, o sea, desde la pandemia, me he presentado cuatro veces, ya, recién, estoy agarrando el ritmo, pero fui a ver un show, hace dos semanas, el primero que voy a ver, y eran unos chicos nuevos, que vienen más de TikTok, que tienen éxito en TikTok, y se han metido a hacer stand-up, que tenían un poquito de público, pero Nico y yo, me pasé, dos horas sin reírme, ni una vez, ni una vez, y decía, qué terrible, y claro, pero el público acá, no está tan entrenado, y me hace pensar, claro, en los argentinos, que suelen ser ustedes, personas bastante contestatarias, no se suelen quedar, con lo que piensan, guardado, por lo menos aquí, se tiene esa percepción, de los argentinos, y, sí, puede ser que sea más, el heckler, tiene un lugar, Siento que el argentino, no sé si el argentino, creo que Seinfeld dice que, que los hombres, se sienten que todos son graciosos, también, todos piensan que son graciosos, sí, es verdad, y pasa mucho de chabones, que dicen, yo soy más gracioso que esto, y se ponen a romper las pelotas, no sé cómo es Perú, nunca actué en Perú, pero, acá, igual no es que hay hecklers, por todos lados, y es una, y es un, un quilombo, pero, y ojo, y también hay mujeres hecklers, no es que es solo de hombres, también hay minas también, pero, también hay minas, pero es más común de chabones, pero, eh, eh, sí, te diría que hay hecklers, eh, pero, creo que Estados Unidos es, eh, creo que es mucho más heavy, porque, al tener tantos años de comedia, y tantos años de ver comediantes, realmente buenos de stand-up, cuando no sos bueno, te lo hacen saber, instantáneamente, te diría. Y además, casi que es parte del proceso, este, afinar al comediante, ¿no? O sea, si tú eres, si tú eres alguien que va a un club de comedia seguido, y ves a tanta gente buena, y te toca a uno, que tú sientes que está medio crudo, hay como un, hay un, hay una labor en ese público, en curar a ese comediante, de alguna manera, ¿no? O sea, que, que supongo que en Estados Unidos, este, sí pues, está más, está más aceptado. Lo decía yo en Argentina, porque siento que, hay, hay como un, hay un espacio de la comedia, que es el, simplemente, putear, ¿no? O mandar toda la mierda, o decir, cállate, cállate, idiota, o digamos, ser como cortante, agresivo, ¿no? Esa es como la parte en la que más rápido se conectan los hecklers, ¿no? Que muchas veces desde el público funciona, pero luego, si te subes al escenario, y di, bueno, ahora cuéntenos algo gracioso, este, ahí no lo pueden hacer, ¿no? Este, olvídate. Y alguna vez has reaccionado así, hay un capítulo de Louis, ¿no? De la serie, que justo que decías de las mujeres hecklers, donde hay una mujer que está, no está heckling propiamente, porque no se está metiendo con él, pero está hablando, ¿no? Sí. Está hablando, y sí, y Louis la trata con una violencia brutal, ¿no? Y se establece un poco ese código que hay en el stand-up, en donde en teoría uno tiene licencia, para tratar al heckler con la, como te la gana, ¿no? O sea, con la peor violencia que se te ocurra. Este, ¿has estado en alguna situación de ese tipo? ¿Te ha tocado? ¿Tener que descargarte con alguna persona? Y, bueno, justo, yo hago en YouTube, hago algo. Sí, el blogcito. Ah, bueno, los blogs semanales, y el primero de todos, el número uno, ahí, tengo una interacción con un heckler, que lo mando a la concha de su madre. Ah, sí, ese no lo vi. He visto muchos, ¿no? He visto muchos. Ah, sí. Sí, sí, sí. Bueno, el número uno, sí, lo mandé a la concha de su madre, de una forma violenta, barra graciosa, y lo que pasó fue que el clip ese de yo puteando a este tipo que se estaba haciendo el vivo, se viralizó mucho acá en Argentina, ese clip cortito, que por un lado me ayudó mucho a mí, porque, ah, bueno, soy yo, pero por otro lado también lo empezaron a compartir gente de la música, porque decía, qué lindo ver a alguien putear a alguien cuando esa persona se está haciendo la viva, con alguien que está tratando de hacer algo en vivo. Y generalmente en estas épocas, cuando alguien se hace el vivo, como que hay que tratar de ser políticamente correcto, bueno, por favor, nada, estamos tratando de hacer, y ver a alguien que lo manda a la concha de su madre, literalmente, como que es una bocanada de aire fresco. Esta conclusión la saqué, pero por lo que veía de la gente esta que lo compartía. En el mundo del stand-up es bastante común. Claro, es normal. Ver a ver un comediante mandando la concha de su madre a alguien, pero en las otras artes, en el teatro, en la música, no sé, por lo menos, por lo que vi yo, igual, ojo, estoy pensando y también he visto, no sé, videos de Axl Rose mandando la concha de su madre a la gente, no sé, como que, también en la música pasa, pero... Pero creo que hay una diferencia, ¿no? Porque es como que, de alguna manera, cuando el músico lo hace, es porque perdió el control, ¿no? De alguna forma. Cuando el comediante lo hace, es para retomar el control, ¿no? Un poco del espacio, ¿no? Es interesante eso que dices, claro, en el teatro, por ejemplo, que te quiten el control, es una mierda, o sea, que estés en una obra clásica y tú seas... Aquí pasó alguna vez con un actor muy conocido que estaba haciendo de Enrique VIII y a alguien le sonó el celular y el tipo en personaje se volteó y le dijo, apaga el celular la concha de tu madre y siguió actuando, ¿no? Pero claro, igual te jode, ¿no? O sea, yo supongo que como actor debe ser una mierda porque te saca y como comediante también. A mí nunca me ha tocado un heckler y por ahí tengo algunos chistecitos así preparados, ¿no? Que pienso qué cosas puedo sacar así, pero sí me da cosas... Igualmente para mí, o sea, lo de los hecklers, lo mejor siempre va a ser contestarle con gracia, ¿no? Claro. No putear así por putear y vos sos un hijo de puta y qué sé yo. Digo, menos si no tenés experiencia en hecklers, ¿no? Claro, porque si te... Si no tenés experiencia en hecklers, vos decís, ah, mi primer heckler, listo, voy a putear todo lo que sé. Y no están así. Para mí lo mejor es relajar, esperar a la persona última se exprese y ahí contestarle con un chiste. Creo que esa es la mejor forma y la más entretenida. Después, cuando el heckler ya... Ya es una persona que está haciendo esto de mala hazaña, de mala leche. Porque hay muchos hecklers que están en pedo y no se dan cuenta bien que están haciendo. Pero hay muchos que son gente mala y ahí sigue esa gente tomarte en serio de última frenar el show y decir, che, hijo de puta, te vas, lo sacás y yo siento que no importa que no haya risa en ese momento. Porque realmente es una persona que le está cagando la noche a toda la gente que está alrededor que pagó una entrada y capaz viajó 200 kilómetros para ver el show. Y para verte a ti y no para verlo a él, ¿no? Claro, por eso. Entonces, cerrá el orto y no moleste más. Digo, yo cuando veo, cuando pasa eso, sí hago eso. Le digo, cerrá el orto, te vas, te vas, te saco en dos segundos y me pasa eso. Pero siempre para mí la mejor forma es responder con gracia y si vas a putear y decís, listo, me la banco, te diría que tengas experiencia de decir, bueno, yo ya sé que, yo me la, yo me la, digo, estoy preparado para todo, para cagarme a piñas. Si te vas a meter en putear, hacelo, pero lo tenés que hacer como si te fueses a pelear. ¿Entendés lo que digo, onda? Claro, claro. Porque si no lo haces así, si vos decís, la concha de tu madre, si no lo haces de esa forma natural, claro, lo tienes que, lo tienes que arrasar, ¿no? Te tienes que salir de acá de una forma visceral y honesta. Porque si puteas, porque hay que putear en este momento, te come crudo. porque corporalmente no das miedo cuando estás puteando por putear. Sí. Quería ir, mira, hace un ratito mencionaste lo de la corrección política y eso. Me pareció un tema interesante porque lo conversé también un poco con Ezequiel por el personaje que hace... ¿Yo nombré la corrección política? Sí, dijiste que, hace un ratito dijiste que ahora cuando uno reacciona con los hecklers a veces... Ah, está bien, está bien, está bien, perfecto. ¿No? Entonces, o sea, no lo mencionaste por el punto en donde lo quiero llevar, pero me parece interesante hablarlo ya que para los comediantes es algo presente constantemente y que hoy en día... Tengo problemas de memoria y es como la puta madre con el video. No te preocupes. Pero quería ir a eso porque es algo con lo que los comediantes tenemos que lidiar de alguna manera, ¿no? Hay comediantes que mantienen un código super light en donde es raro que se enfrenten a juicios que vienen desde, digamos, la imposición de ciertos términos de corrección política. Hay comediantes que buscan básicamente ser solamente incorrectos antes que graciosos, ¿no? Y hay comediantes que creo que lo combinan muy bien. Pero siempre es una línea delgada, ¿no? Nuestro amigo Bill Burr, por ejemplo, tiene ese último stand-up que se llama Paper Tiger, que a mí personalmente me gusta mucho. y él se dedica a tratar de cuestionar corrientes postmodernas de corrección política que hoy en día son muy populares y muy hegemónicas, ¿no? Es interesante cuando lo hace porque, o sea, lo hace principalmente con el feminismo, Que tal vez sería la punta de lanza de casi todas las causas que hoy en día están en ese lugar. Y a mí me parece muy interesante porque lo que siento que lo que él hace ahí es decir, mira, este discurso es el discurso hegemónico hoy en día, por lo menos a nivel cultural. No es que todas las causas que busca solucionar, conquistar, ya las haya conquistado, pero a nivel cultural es un discurso hegemónico, y entonces toca reírse de él, no porque uno esté en contra, sino porque precisamente la presencia es tan grande que ya hay mucho que señalar, ¿no? Y yo sé que en Argentina hay mucha militancia y la gente es bien apasionada para un montón de estas cosas y ha habido, tal vez a diferencia de otros lugares de Latinoamérica, siento que en Argentina se ha abrazado con más fuerza la cultura de la cancelación. Y me pregunto como comediantes, yo sé que hay técnicas, ¿no? Pero ¿cómo te sientes tú a la hora que te toca un poco caminar en el borde de ese abismo, ¿no? Porque, por ejemplo, conversábamos antes de empezar sobre el personaje de Dickie del Solar que hace Ezequiel, ¿no? Yo me relaciono un poco por el personaje que hago yo, pero son personajes que existen en un tono muy absurdo. Entonces, dentro de ese tono tan absurdo pueden ser políticamente incorrectos porque se entiende que lo que dicen es toda una tontería y es toda una sátira. Por ahí siempre hay gente que no lo entiende, pero digamos que el grueso lo entiende, ¿no? Entonces, cuando uno se acerca a algún chiste, a algún tema, a algo, o algo que se malinterpreta, ¿no? Porque hace un ratito hablabas de esos espacios de stand-up donde la gente a veces se va riendo de poco y hablando del heckler, reconocemos que uno crea una atmósfera, ¿no? En el show de stand-up. Y a veces en esa atmósfera que uno crea hay ciertos chistes, ciertas cosas que solo se pueden decir ahí, ¿no? Solo pueden, en ese momento, ¿no? No solo en ese espacio. Y claro, pero luego eso se saca de contexto, se reinterpreta y uno tiene que enfrentarse, digamos, a estos juicios, ¿no? ¿Cómo ves ese fenómeno? ¿Cómo lo has manejado? ¿Te ha afectado? ¿Lo tomas en cuenta? A ver, yo, o sea, obvio, siempre lo tengo en cuenta porque es el contexto y no soy un sociópata, digo, y la verdad que yo nunca hice, o sea, nunca hice chistes que, para ofender, ¿viste? Yo quiero que lo que yo cuento, si alguien, si hay una víctima en eso que cuento, quiero que esa víctima se ría. Si yo hago un chiste sobre judíos, si hago un chiste sobre gente, no sé, gente gorda, gente alta, gente gay, lo que sea, digo, quiero que esa misma persona se ría de lo que yo estoy contando. No quiero ofender a alguien específicamente. Si alguien se ofende, está todo bien, pero porque es algo natural de la vida, ofenderse y está todo bien. Pero yo no busco eso. Entonces, siempre estuve tranquilo con eso. Sí, me pasa que capaz si eso me ocurre algo, estaría bueno hablar de este tema y decir esto y lo otro y qué sé yo. Voy, lo hablo, pero si es un tema delicado, necesito que es, que lo que voy a hablar sobre ese tema delicado que sea ultra gracioso, que sea algo realmente gracioso. Si yo me meto acá, tiene que ser gracioso posta, porque si voy a tocar este tema, me digo, porque yo hablo de tal cosa, nada, ya fue, digo, de última, yo soy consciente de lo que hablábamos antes de, de la experiencia. Bill Burr hizo ese especial y tiene unos puntos de vista increíbles. Por un lado, porque él, nada, es un tipo muy inteligente y por otro lado, tiene veintipico de años de comedia. Entonces, yo sé que hoy en día hay temas que capaz yo siento afinidad, digo, quiero hablar de esto, pero siento que todavía no estoy desarrollado como persona para hablar de esos temas, que digo, bueno, no de esos temas, sino como que capaz que encuentro un humor, capaz en diez años puedo encontrar otro punto de vista, como ahora a los treinta y cuatro, a los treinta y cuatro años veo la vida de otro lado que a los veinte, a los cuarenta y cinco seguramente también la vea desde otro ángulo. Entonces, no tengo ansiedad por, uy, quiero hablar de esto y quiero cambiar el mundo, o sea, cero, yo quiero ser gracioso y que lo otro venga, que decante, viste, como que venga apareciendo. Claro. Tiense de vida y la experiencia como comediante. Claro. Pero, hoy en día, volviendo a tu pregunta, lo que tengo en cuenta es eso, si voy a hacer algo muy, si siento que algo es muy heavy, por ejemplo, no sé, en mi show ahora tengo un chiste sobre aborto, que siempre que lo cuento se ríe el cien por cien de la gente, se estalla de risa, como que lo tiro y hace pum y es como una, como que es uno de los más efectivos, porque es muy sorpresivo, porque viene de un lado que no te lo esperás y seguramente la gente misma que se ríe después dice, uh, pará, a ver, no, pará, boludo, ¿qué dijo el chabón? No, no, pero está mal porque está diciendo que eso a mí no me importa. Yo lo que logré ahí fue que ustedes se rían y después juzguen lo que quieran. Claro, claro. Eso significa que funcionó, ¿no? Porque, mira, yo tengo por ahí un chiste que me hace sentir eso, que exactamente lo que acabas de describir y que es un chiste que me gusta mucho por eso, porque cuando lo tiras le haces trampa al público, porque primero viene la risa y después viene el razonamiento y yo ya te hice reír y ya después tú razones lo que quieras, ¿no? O sea, primero te reíste y después ya puedes meterle tu posición, ¿no? Tu posición de la vida, tu creencia, ¿no? Este, pero ya te reíste, ya está. Ya está, ya funcionó, ¿no? Eso, a mí me gusta. Alguien que es un especialista en eso es Guillermo Selsi, acá en Argentina. Es un comediante, no sé si lo conoces. No lo conozco, no lo conozco, me gustaría. Hace poco subí un especial que está en YouTube, búscalo, se llama, que dura un poco menos de media hora y es medio de un estilo ¿viste el de Judah Freelander? Sí, te lo iba a mencionar, te lo iba a mencionar ese, porque me hizo acordar algunas cosas de tu stand-up al de él también. Bueno, el estilo de filmación es muy parecido al de Judah Freelander en distintos lugares y él es muy gracioso. Nada, después míralo y tiene chistes muy incorrectos, se llama Cancelado, se llama él. Y para mí él, en lo que es meterse con temas heavies y sacar humor de eso, te diría que es el mejor de Argentina, para mí. Ah, lo voy a buscar. Para mí es nuestro Dave Attell. Sí, Dave Attell. Muy bueno. Y Judah Freelander me encanta, me parece increíble y sí, me siento re-inspirado, ¿no? Sí, sí, sí. Él hace eso, ¿no? Va y habla. Ese especial que tiene, ¿no? Que se llama America is the best country in the United States. Este, es eso, ¿no? O sea, él prácticamente se para y le dice ¿De dónde eres? ¿No? Sí, ¿De qué país? Y tiene un chiste para todo y te das cuenta que eso es purito trabajo de escenario, ¿no? O sea, el tipo lo debe haber llevado así. ¿Conoces a, hay un comediante yankee que se llama Andrew Schultz? Sí, sí, lo conozco. Ese también me hace acordar, ese hace mucho lo que haces tú, ¿no? De sentarse a hablar y hablar y hablar con el público un montón y le está funcionando. Yo siento que ese formato funciona muy bien ahora porque la gente le gusta sentirse reflejada, ser parte de estos espacios, ¿no? Creo que es lo que le ha sumado las redes sociales al stand-up, que por más que pueda traer algunas cosas negativas como eso de sacar de contexto y a veces poner a los comediantes en un lugar que creo que no corresponde, ha generado también mucho movimiento, mucha interacción con la gente, ¿no? Tú, y bueno, en Argentina, yo sé que tú estás muy activo además porque te sigo y veo la cantidad de fechas que estás haciendo y me dices que además te haces... que igualmente yo en mi show, si bien obvio interactúo con la gente, el 95% es material. No, yo sé. Y el 5% interactúo con la gente y yo filmo absolutamente todos los shows porque voy con un equipo y los mejores momentos los subimos. No, porque hay gente que me viene a ver y dice, uh, es todo improvisado, ¿viste? Sí, sí, no es así. No, y bueno, hay mucho, hay mucho, hay mucho esa percepción sobre el stand-up, ¿no? No sé si te ha pasado en general, a mí muchas veces me dice la gente como, pero no entiendo todo lo improviso y yo, no, si es un montón de trabajo el que hay detrás, ¿qué cosa crees? Que solo me paro en el escenario a ser divertido, ¿no? pero nuestro objetivo es medio que hacer... que parezca que es improvisado y de momento... sí. ¿Tú llevaste impro? ¿Llevaste impro alguna vez? Estudié teatro, ajá, que hacíamos bastantes ejercicios de impro, pero impro per se no, me aburre mucho la impro, si bien me parece una herramienta increíble, me aburre mucho, sí, no, no, sí, sí, a mí me parece una verga, mal. Qué bien, qué bien que lo dices tú, así lo puedo decir yo también. Me parece una verga mal, pero es una herramienta increíble para aplicar al stand-up, sí, como también he visto shows de clown que me parecen una poronga mal, acá en Argentina, es una herramienta muy buena para el stand-up, siento que el stand-up para mí es lo mejor que hay en el mundo, y teatro, y teatro me parece, me pasa lo mismo, o sea, he visto cosas de teatro muy buenas, pero cuando vi comedias de teatro me parecieron paupérrimas, pero el teatro para los actings y para pararte del escenario para el stand-up es buenísimo, por eso, nada, pero bueno, por eso hago esto también, y hay mucha gente que siente que se ha ido encerrado, pero, pero, nada, realmente pienso eso, que el stand-up es lo mejor que hay en el mundo. Mira, de las artes escénicas a mí me hace acordar al cine porque es como un pequeño resumen de varias de ellas, o sea, el cine es un poco el resumen de las artes en la pantalla, tiene la música, las imágenes, la actuación, todo esto, y yo siento que el stand-up en el escenario hace un poquito esto porque, o sea, no siempre tiene música pero hay gente que lo incorpora, a mí personalmente no me gusta pero hay gente que creo que lo hace bien, ¿no? Tienes acting, tú cuentas historias, interactúas con el público, ¿no? Es como eso y a mí pienso exactamente lo mismo con respecto a lo de la impro, a mí me pasa lo mismo que siento que es una muy buena herramienta porque te ayuda a soltarte, a reaccionar, ¿no? A pensar en el momento, pero a mí me pasa cuando voy a los shows de impro, a ver si es esto lo que te pasa a ti también porque me identifico con lo que dices, que yo siento que en los shows de impro a la gente le regalan la risa, o sea, hay como una especie de acuerdo en el impro en que todo es bien recibido y todo es recibido de buena onda, entonces todo te tiene que dar risa y los stand-ups que estamos acostumbrados a lidiar con situaciones mucho más adversas, no jode pues, yo veo eso y digo, no joda, gánate la risa, esto no es gracioso, la gente se está riendo porque es sorpresivo o porque te mandaste a hacerlo, ¿no? pero a veces es este, yo siento que el impro es para las personas que, bueno, hay gente muy buena, ¿no? pero creo que es para la gente que busca un poco soltarse, ¿no? liberarse, este... hay comendose, Charo López es una comediante de acá argentina que hizo impro toda su vida y hace stand-up y como comediante es muy, muy buena porque ella es muy graciosa pero también porque trae un bagaje de la impro muy zarpado, claro. Campa es actor y gracias a que todos esos años de actor lo hicieron ser también pararse muy bien en el escenario y por eso está un buen comediante digo a lo que voy que son todas herramientas increíbles Félix Buenaventura fue clown durante muchos años también digo no sé digo hay son todas herramientas muy zarpadas yo siento que el stand-up es el mejor equilibrio y el mejor lugar donde unir todas esas artes a eso sí y tú no eres actor nada yo estudié actuación varios años pero has actuado o sea has tenido mucho no hice actué en un par de cortos actué en un par de películas actué en una película muy grosa acá en Argentina una de las más grosas de Argentina se llama El ciudadano ilustre ah yo he visto esa película ah bueno yo soy el por ahí que te recuerdo ahora que lo dices soy el novio de la piba tú eres alto ¿no es cierto? sí mido dos metros ¿dos metros mido? ¿en serio? no 1.96 yo mido 1.90 pero por eso creo que tengo capacidad también de identificar personas altas pero creo que por eso te recuerdo en la película sí sí soy el novio de la de la chica de la chica de la protagonista qué gracioso quedaba un río de un chancho en un momento pero sí me acuerdo tu presencia creo que ahora que lo dices me acuerdo haberte visto porque además yo cuando he visto esa película ya te seguía pero a veces uno no hace la conexión ¿no? y justo estoy con el look este también con la barba así y actúo en un par de películas pero no no he hecho mucho y no soy buen actor si actúo de mí capaz que sí pero sí eso te iba a decir que eso es un poco lo que me pasa a mí que algunas cositas que me han llamado es como que para ser de uno es facilísimo pero si te piden que hagas un personaje si ya ya ese es otro tema ¿no? y de ahí digamos un poco enfrentándote a la actuación y a eso es que encontraste el estándar pues allá querías porque seguías estos otros comediantes ya era algo que te llamaba la atención o terminaste ¿cómo terminaste llegando? hay muchos actores que se meten a cursos de stand-up de impro yo sé como para mejorar su capacidad escénica y a veces terminan enganchados ¿no? ¿tú te acercaste así? no no yo arranqué hacer stand-up de cero o sea no había hecho nada ni teatro ni nada arranqué porque estaba muy aburrido en la oficina ¿y qué trabajabas? yo soy administrador de empresas de administración soy licenciado laburado en una empresa y y bueno yo en esa época me estaba conociendo con mi novia de ahora y como que estamos y era la etapa de enamoramiento y qué sé yo y yo la hacía reír mucho 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 y ella me decía uy boludo tenés que hacer algo de comedia y yo era como nah te estás riendo pero ¿por qué? bueno pues soy tu novio tu novio nos estamos enamorando si eres comediante escúchame si eres comediante y no haces reír a tu novia está jodido pero claro y ella me decía también Lucas un amigo mío siempre me decía vos tenés que hacer algo con la comedia porque te encanta porque a mí siempre me encantó la comedia siempre fue algo que me siempre me dio una obsesión por ver comedia todo el tiempo y reírme me encanta reírme y nada estaba muy aburrido busqué un curso de stand up como quien arranca un curso de cocina viste así sin ninguna pretensión de nada y accidentalmente me encontré con nada con mi vocación en verdad arranqué me subí y dije uy que bueno y lo que te decía voy a tratar de ser bueno en esto y medio que me dediqué a mejorar y bueno nada ¿y trabajabas en paralelo o lo dejaste? trabajaba en paralelo después pasó que bueno yo estaba completamente obsesionado con la comedia escuchando podcast escuchando entrevistas escuchando especiales de comedia mientras trabajaba tenía un trabajo bastante serio y me hicieron un par de llamadas de atención y me dijeron dale boludo tío estás todo el tiempo con los auriculares es un papelón tenés que trabajar y yo trabajaba cumplía pero el trabajo me requería más era como me tenía que tenía que laburar 12 horas por día y yo a las 8 horas ya apenas se hacían las 6 me levantaba y me iba claro pero hay que trabajar pero estoy hace 9 horas acá me voy claro no era lo que querías y me terminaron echando pero el problema era ese que yo no tenía plata para vivir porque ya tenía 26 años tenía que pagar un alquiler todo pero bueno por suerte me indemnizaron por 3 meses más o menos y y ahí decidí no no buscar más laburo y ver si me puedo dedicar a la comedia pegué unas publicidades hice unas 2 2 o 3 publicidades y eso aumentó mi colchón de 3 meses a 6 meses que yo sabía que podía pagar el alquiler y comer arroz y tomar agua durante 6 meses y y mientras nada iba buscando espacios volanteando como loco como loco 2 horas antes de cada show volanteaba 6 horas por día más o menos sí hace y y me pagaba el alquiler con eso que que es una muy bonita historia tú sabes hace poco recibí una consulta en un podcast nuevo que estoy haciendo que todavía no lo saco pero que estoy contestando algunas consultas de gente un poco con humor y y una pregunta me hizo un chico que decía porque a mí hace poco me invitaron a un colegio aquí un colegio así cheto que acá se dice pituco me invitaron a dar un discurso y y di un discurso que a la gente le gustó mucho y se viralizó un poco y entonces hay unas personas que me hacen preguntas de de rollo vocacional ahora es raro pero bueno y entonces este este tipo este chico me escribió y me decía estoy estudiando administración y mi familia me presiona pero yo me quiero dedicar a la comedia y y no sé no sé qué hacer y yo le y me has hecho me has hecho recordar tu historia y yo le dije bueno tipo anda termina de estudiar administración consiente un trabajo que odies este y mientras empiezas a hacer comedia porque todo eso todo eso que te dice tu familia todo ese trabajo que odies todo eso es lo que te va a construir las ganas de ser comediante y no lo vas a poder evitar si es que realmente lo quieres hacer siento que es un poco lo que tu historia me ha transmitido ¿no? eso de estar en la oficina y estar pensando todo el tiempo en el estándar es algo con lo que me identifico yo también el último trabajo el último trabajo que tuve fue una empresa exportadora de flores este y yo lo odiaba y me pasaba eso ¿no? que tu cabeza está en otro lado entonces dan las seis y te vas porque porque no es como la gente otra que está trabajando ahí que está pensando solo en sacar adelante eso tú estás ahí porque tienes que estar ¿no? entonces eso a veces nos ayuda a construirnos este como comediantes es algo que aprecio mucho también de los diferentes perfiles que me he ido encontrando en la comedia es que nadie viene del mismo lugar ¿no? todo el mundo viene de no encontrar un espacio querer decir algo querer buscar algo propio y la comedia es un espacio que nos permite este eso ¿no? además de discutir de un montón de temas de los cuales no sabemos pero nos da este nos da la posibilidad de igual tocarlos este con libertad con gracia y con curiosidad ¿no? eso a mí me eso es algo que a mí la comedia me ha dado y que no solo para mí mismo sino que lo observo en los demás y que me me da mucho gusto ¿no? y quería ir cerrando la grabación con eso Nicolás te agradezco mucho tu tiempo y la conversación que ha estado muy entretenida ha sido un gusto para mí también a ver si en algún momento la cosa mejora y hacemos este Nicolás detrás sí este Ezequiel Campa y Jaime Ferraro en Lima algún día pronto sería genial justo ahora está volviendo toda la normalidad acá pero sí mucha gana de viajar ahora en noviembre voy para Uruguay y la idea del año que viene nada viajar capaz ir a Europa no sé oye y a Buenos Aires este yo puedo ir o sea yo he ido muchas veces a Argentina y sí conozco pero nunca me he paseado buscando shows de stand-up hace tiempo lo quiero hacer como lo hiciste en Nueva York pero pensé también en Argentina podría ser una buena idea o sea si hay circuito o sea da como para que me busque imagínate o sea un par de semanitas y me vaya a buscar así en barcitos o si me convendría tener como shows muy puntuales o sea si me voy así tanteando a ver lo que encuentro me puedo encontrar con buenas cosas la verdad no no te puedo confirmar yo los comediantes los mejores comediantes de Argentina los que yo conozco o para mí la gente los comediantes y las comediantes como que tienen su show fijo o están de gira entonces puede pasar que vayas a un club de comedia y te puede pasar eso que capaz hay comediantes buenísimos que están probando material o haciendo o capaz hay alumnos de una escuela viste que se yo claro claro pero pero nada avisá avisá con tiempo y y nada te puedes venir a abrir un show mío que se yo ah me encantaría te una te invito nunca te vi en vivo pero ya te paso algo ya te paso algo lo he quitado todo porque como quiero hacer nuevas presentaciones lo he quitado todo youtube lo tengo oculto confío confío que eres bueno así que nada te venís a presentar un show mío y de si yo actúo en capital o gran buenos aires estás re invitado así que buenísimo te agradezco mucho es una gran es una gran ciudad para vas a ver de todo y también es interesante ver mala comedia digo yo la disfruto también porque también aprendes digo a mí me gusta a mí me gusta o sea lo disfruto pero me jode cuando me pasa seguido o sea es como que si voy a muchos shows y veo mala comedia lo disfruto disfruto la mala comedia porque bueno porque sé que existe la otra pero llega un momento semana de mala comedia no te pedas un tiro pero sí sí pero bueno nada pero te esperamos de una gracias hermano hacemos algo fantástico voy a parar ahora sí aquí la grabación te agradezco muchísimo chau